Ayer en la edición central de TVU Noticias le contábamos del positivo balance que realizó el gobierno respecto de todas las campañas que se llevaron a cabo en el contexto de las fiestas de fin de año, reducción en los accidentes, en los delitos. Y para hablar de esto y otros temas me encuentro junto al director regional de Senda, Bayron Martínez, para conversar del balance y lo que se viene para este año. Muy buenas noches. Buenas noches. Hablemos de esto. Consumo responsable de alcohol en fiestas de año nuevo fue una campaña que ustedes lanzaron días previos a año nuevo. ¿Cuál es la evaluación en general? Porque al menos las cifras lo acompañan. Sin duda. Bueno, el resultado de esta campaña principalmente se debe a la coordinación entre las distintas instancias que tienen que hacerlo. Están las autoridades, están carabineros de Chile, está el Senda, están las policías en general. Y creo que estos resultados son, valga la redundancia, el resultado de este tipo de acciones mancomunadas. Nosotros estamos trabajando ya intensivamente desde agosto, todos los fines de semana, con el tema de la ambulancia, con campañas bastante amplias, tanto en la temática de la conducción bajo la estabilidad o bajo la influencia del alcohol, pero también en la temática de los peatones y los ciclistas. Nosotros también tenemos claro que ese tema también lo tenemos que enfrentar. Ahora, los datos que nos entrega este fin de año son positivos sin duda. Ojalá no tuviésemos fallecidos. Tres fallecidos, entiendo que fue. Así es. Fueron tres fallecidos y el año anterior habían sido seis. Ojalá no tuviésemos. Es por eso que hay que seguir profundizando este tipo de acciones mancomunadas y ampliamente coordinadas para tener estos resultados relativamente positivos. Porque, como te digo, ojalá no hubiésemos tenido fallecidos, por ejemplo. Esto se deberá a la acción de las policías o más bien de las campañas que se han hecho, porque da la sensación que cada vez más los conductores aprenden a entregar la llave. Cuando van a consumir alcohol, ¿es parte de un proceso o simplemente es porque saben que viene la acción penal? Yo creo que hay un cambio de cultura. Nosotros desde el 2011 en adelante, con la promulgación de la Ley de Tolerancia Cero, hace cuatro meses atrás con la promulgación de la Ley Emilia, con la cantidad importante de controles que se ha realizado con la ambulancia, el Senda y otros, van generando una cultura, una cultura desde el punto de vista de la concientización, pero también desde el punto de vista de la sanción. Eso ha sido necesario y ha ido dando frutos de forma paulatina, si bien es cierto no de la forma tan profunda que esperaríamos, pero está dando resultados y eso nos alienta a seguir profundizando y haciendo un llamado también a la familia, sobre todo a las familias y a las comunidades, que hay que generar una cultura de prevención en cuanto al tema de la conducción en estabilidad, pero también del andar en la calle bajo la influencia del alcohol o pedalear, como lo hemos indicado, los tres públicos que hemos tratado de enfrentar en este último tiempo. Ustedes están recorriendo la región con la ambulancia, me imagino que los controles van directamente hacia aquellas personas que están conduciendo, pero ¿cómo se puede enfrentar también la cantidad de peatones que han fallecido en el año 2014? ¿Es importante también por andar caminando bajo los efectos del alcohol? Nosotros tenemos 33 equipos en la región, que tenemos más de 150 funcionarios y una de las, en todas las municipalidades, 33 municipalidades que abordan el 90% aproximadamente de la población de la región del Bío Bío, y lo que busca es principalmente generar culturas preventivas en la temática alcohol y otras sustancias en la escuela, en los espacios laborales y en la comunidad. Y así enfrentarlos desde el punto de vista de la cultura, desde la familia y desde los espacios más barriales también, o comunitarios, como le queramos llamar. Es por eso que esta temática es de largo aliento, el cambio de culturas y de costumbres en términos de la temática, pero específicamente el alcohol es algo complejo y por eso de estar conformes debemos pasar a estar alertas y continuar haciendo políticas y programas que ayuden y mejoren las estrategias desde el punto de vista de las municipalidades, que son nuestros principales aliados, pero también desde la familia, que es la cuna principal de la prevención. Pasó este fin de semana, disminuyeron. Lo voy a leer textual acá. Fallecidos, lesionados y delitos cometidos durante el fin de año. ¿Qué pasa en el verano? Es también un periodo importante. Obviamente no se reduce a un fin de semana largo, sino son dos meses prácticamente donde las personas salen. ¿Cuál es el trabajo que va a realizar Senda este verano? Y particularmente por el aumento también en el consumo de la sustancia ilícita. Sin duda. Nosotros tenemos tres elementos. El primero, el 9 de enero, nosotros comenzamos y damos el lanzamiento regional a la campaña de verano, que está orientada principalmente a hacer prevención en los espacios donde la familia va a hacer su veraneo, que es en las playas, en lagunas, en piscinas y otros espacios. También hemos buscado y estamos buscando espacios donde muchos tampoco tienen el acceso a tener un verano como el conocido habitualmente. Entonces para enfrentarlo desde ese punto de vista, además continuamos con el trabajo de la ambulancia, que va a continuar el trabajo durante todo el año y generando también campañas de prevención en los fines de semana, tanto en la temática de alcohol para los conductores, peatones y ciclistas. Y además hay una innovación dentro del trabajo del Senda que estamos haciendo también el llamado a crear los consejos consultivos regionales. Esta es una iniciativa del servicio nacional a nivel país y que nos va también a ayudar a poner adelante a las organizaciones comunitarias y que nos ayuden a modelar las políticas con sentido regional y local para poder también tener una retroalimentación de ellos y tener buenos resultados y aparejado de una retroalimentación desde la sociedad civil, que eso también es necesario. ¿Cómo se hace con los jóvenes? Porque uno puede llegar a los padres para que orienten a los más pequeños desde su formación, pero evidentemente en el verano se generan también muchas reuniones de jóvenes, muchas fiestas, muchos encuentros en playas, en distintos balnearios. ¿Cómo se trabaja con los jóvenes considerando también que las últimas cifras que se han entregado hablan de un aumento en el consumo de las drogas y cuando son pre-adolescentes prácticamente? Nosotros tenemos, bueno, el estudio de población escolar para nosotros es la guía estadística para poder modelar nuestras políticas. Nosotros estamos generando dos pilotos que se están desarrollando en la municipalidad de Talcahuano, que son del trabajo en la temática de gestión municipal, que dice relación con cómo ayudamos a las municipalidades a mejorar su gestión en la temática alcohol, patentes, venta a menores de edad, entre otros, pero también estrategias que dan muy buenos resultados que dicen relación con la estrategia de pares. La estrategia de pares nos invita a que jóvenes previenen con jóvenes. Ahí tenemos bastante buenos resultados. De hecho, estamos hace unas tres, cuatro semanas atrás e hicimos el lanzamiento de la red de prevención universitaria, que es una innovación desde la región y que nos va a permitir también generar estrategias, crear conocimiento y tener estadísticas respecto a qué están haciendo los jóvenes, cuáles son sus consumos y cuáles son sus intereses y por qué lo hacen. Nosotros, nuestro diagnóstico principal es que el problema del consumo de sustancias, cualquiera sea esta, no necesariamente pasa por la sustancia en sí. Hay determinantes sociales que conducen a una persona a tener un consumo problemático de alguna sustancia. Es por eso que enfrentar el problema del consumo de alcohol o del consumo de alguna otra sustancia en general, lo tenemos que enfrentar de forma holística. De hecho, desde el punto de vista del programa presidencial, la generación de condiciones laborales, educacionales, de salud, va orientado también y es un tremendo aliciente para generar condiciones sociales y determinantes, sociales que conduzcan a la protección de las personas. Es por eso que esta política es de largo aliento, tenemos mucho trabajo que hacer, nosotros trabajamos en lo que es prevención, en lo que es integración social y en lo que es tratamiento. Y ahí tenemos compromisos presidenciales que cumplir, duplicar la cantidad de cobertura en nuestra región para dar acceso a la salud mental en adicción a las personas, tener un programa rebustecido de integración social que le entreguemos la oportunidad también a las personas que están saliendo de este problema a poder reintegrarse a la sociedad o integrarse a la sociedad simplemente. Y para eso también estamos trabajando con las instancias del gobierno regional, por ejemplo. Y lo que es en prevención, seguir trabajando en los espacios educacionales y fortalecerlo en qué ámbito. La prevención selectiva y la prevención indicada, que es un concepto nuevo en nuestro país, pero que busca trabajar con niños, niñas y adolescentes que ya indican que existe consumo o que existe un alto riesgo de consumo dentro de conductas de sus padres o apoderados. Y además seguir fortaleciendo el tema laboral que a nosotros nos interesa. Hay un espacio que debemos enfrentar desde el clima laboral. Ustedes tienen un programa, entiendo de eso. Claro, trabajar con calidad de vida. Y necesitamos difundirlo porque todos los programas, tanto de tratamiento como de prevención, son voluntarios. Nosotros no podemos obligar a las instituciones que tomen nuestros programas, pero sí los podemos invitar a que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar los espacios de protección para los niños, niñas y adolescentes en sus espacios educacionales y a los dirigentes con estos consejos consultivos que estamos promoviendo y que la inscripción termine el día martes, 6 de enero, es también decirles a la sociedad civil y a las organizaciones civiles a que también los necesitamos porque no hay política preventiva en el mundo que sea efectiva sin que tomen cuenta y que llame como socios a las orgánicas comunitarias por sobre todas las cosas, sobre todo en las realidades sociales que tiene nuestra región. Director, le queremos ofrecer la cámara aquí que tiene TVO Noticias para hacer una invitación a las personas a celebrar, descansar, pero con todas las prevenciones importantes a considerar, especialmente cuidar a los hijos. En este verano queremos invitar a la familia a disfrutar las vacaciones tan ansiadas por los trabajadores, por los niños y por las familias, pero también decirles que lo hagan con responsabilidad al conducir, que lo hagan con responsabilidad a los jóvenes al pasarlo bien. Sabemos que tenemos un tremendo futuro por delante, son nuestros jóvenes, el futuro de nuestro país, y lo que no queremos es perder jóvenes por conductas de adicciones problemáticas o por accidentes de tránsito. Recordar que es la segunda causa de muerte para jóvenes entre 15 y 24 años es por accidentes de tránsito en nuestro país. Y uno de cada 10 personas que mueren en Chile es por enfermedad asociada a consumo abusivo de alcohol. Entonces, por eso la invitación es a generar relaciones virtuosas con la utilización de los espacios y de los tiempos. Perfecto. Bayron Martínez, director regional de Senda, le queremos agradecer este espacio que le hemos generado acá también en TV1 Noticias y por supuesto el llamado, nos sumamos al llamado a los jóvenes especialmente en estas vacaciones. Muchas gracias. Gracias Priscila. Buenas noches. Buenas noches.